Camilo llega en el año 59, que es cuando se funda el Departamento de Sociología en la Universidad Nacional. Yo entré en el 60. Fue de las primeras personas que yo vi cuando entré a la universidad, porque después de haberme inscrito y pasado el examen, venían unas entrevistas que hacían los profesores y en ese caso la entrevista la hizo Orlando Falborda, Camilo y Tomás Ducai, que era un profesor español de Humanidades. Fue profesor de Sociología Urbana, de Metodología de la Investigación y teníamos también un curso que no alcanzó a terminar cuando el cardenal le prohíbe dictar clases en la universidad y nos tocó ir, como éramos un grupo pequeño de estudiantes, ir a su apartamento a tomar las clases para terminar el curso. Y yo me acuerdo que entonces íbamos y mirábamos por todas las esquinas mirando a ver como si estuviéramos en una actividad clandestina, ¿no? Para que nadie se diera cuenta que nosotros estábamos tomando clases con el cura que el cardenal le había prohibido dictar las clases. ¿Eso en qué año fue? Eso fue en el año 62. ¿Cuál fue el impacto que recibimos en esa época de un cura dictando clases? Era que rompía todos los esquemas que uno tenía en la cabeza de lo que era un sacerdote, ¿verdad? Un tipo muy atractivo, inteligente, brillante, con un sentido de humor impresionante, que llevaba a la clase con su pipa, me fumaba su pipa mientras dictaba la clase, que establecía una relación, bueno, en esa época no solamente con él, sino con muchos de los profesores de la nacional, se establecieron relaciones de amistad, es decir, no nos veíamos solamente en el ámbito académico, sino que hacíamos reuniones, hacíamos fiestas. La diferencia estaba en que mientras Fasborda nos invitaba a tomar jugo de curua o jugo de mandarina, con Camilo sí hacíamos reuniones en que tomamos aguardiente, fumamos piel roja, me acuerdo. Tengo dos recuerdos muy, que lo describen un poco de cómo era esa relación, que una vez hicimos una fiesta de disfraz en el apartamento de él. Yo me disfrazé de existencialista y él se disfrazó de marinero. Y a mí me impresionó mucho cuando llegué y lo vi disfrazado y bueno, dice, pero en un momento daba la fiesta, hacíamos las fiestas más zanahorias que se puedan imaginar. Tomábamos y hablábamos todo el tiempo de política y de los problemas del país. En esa fiesta nos habíamos puesto de acuerdo porque íbamos a ver un eclipse de luna y resulta que nos olvidó el eclipse cuando nos acordamos. Bueno, en un momento dado se apareció él, se desapareció como de la salita donde estábamos, estábamos en el apartamento donde él vivía con la mamá. Y yo pasé para el baño y vi la puerta entre aberta de su cuarto y se había puesto la sotana y estaba rezando. ¿No? Entonces, eso me impactó muchísimo, ¿verdad? Porque él era así, es decir, él salía de estar con los pobres y se iba a estar con los ricos, salía de estar con los comunistas y se iba a encontrar con los demócratas cristianos. Él tenía una relación, era un pluralismo impresionante y yo fuera un soñador ingenuo también en esa época tratar de unir la izquierda, es decir, si los solos que decían comunistas eran pro chinos, pro soviéticos, pro cubanos, había los trotskistas, es decir, él pensó que iba a unir, bueno, eso después se hablará más tarde, pero él era un, ¿cómo digo? Esos líderes, esos líderes mesiánicos buenos, ¿no? Porque hay malos también, malos que están comprometidos de una manera tan visceral con su, y él desde que toma la decisión de ser sacerdote, él no lo toma para ser obispo ni cardenal ni para estar en las altas jerarquías de la iglesia, sino por el compromiso con los pobres, con los poseídos, con los, con, es decir, con, es desde el principio, desde el principio incluso en el seminario él funda un centro de investigaciones sociales y visita los barrios marginales cercanos al seminario. Después cuando se va a estudiar a Bélgica visita los proyectos de los curas obreros de París y también en Bélgica había muchos movimientos con eso, entonces ese era su, la investigación para él, él no hizo grandes trabajos de investigación, digamos, él no, pero no dejó muchos libros ni muchos escritos, pero para él lo importante era investigar para hacer acciones que solucionaran los problemas, es decir, la investigación pura, él no conseguía la investigación pura. La carrera fue muy larga, cuando él toma esas decisiones, bueno, cuando a él le proviven dictar clases en la universidad, pues él se vincula, él tiene dos, digamos, cargos como funcionario público muy importante ya fuera de la academia, uno es la junta directiva de Encora, donde se da cuenta cómo, digamos, la gravedad del problema de la tenencia de la tierra entre nosotros que todavía sigue siendo grave y en esa época era menos grave yo creo que ahora porque había otros, había otra situación y él está allí, empieza a tener una serie de conflictos por las posiciones que tomaba en defensa de los campesinos y de los movimientos de los campesinos y después entonces entra a la escuela de administración pública y también allí hay conflictos y todo, pero todo eso sucede entre el 62 y el 65. En el 65 él, creo yo, es cuando decide defender el Frente Unido y cuando hace el contacto, él trató de todas las maneras hacer el contacto primero con el Partido Comunista y con las FARC y todo eso, pero no hubo mucha, es decir, parece que no hubo mucha, no se le aceptó muy fácilmente. Es decir, es que esa militancia, la militancia de él, así, digamos, ya como el compromiso y la toma de posturas tan radicales como las que tomó, eso las hizo después del retiro de la universidad, es decir, en la universidad ya había empezado porque cuando él no le prohíben las clases es porque la expulsión de los estudiantes, que él defiende a los estudiantes que han expulsado y el movimiento estudiantil en ese momento lo nombra rector y hace de todo una, una, recuerdo más o menos eso. Entonces decide irse a vincular, porque él se vincula al Eleané antes de, antes de irse a la guerrilla. Pero todo eso sucede en el 95, en el 65, en el 65, perdón, todo eso sucede en el 65 y allí en el monte está desde octubre del 65 a febrero del 66, que es cuando muere. Lo llamaban a todos los congresos, a todas las reuniones de sindicalistas agrarios, de todas las reuniones del movimiento social de la época y él asistía y cuando empezó a ir a las plazas públicas era impresionante cómo convocaba a la gente. A mí me tocó una manifestación en Ibagué, que entre otras cosas se alojó en la casa nuestra cuando fue y era impresionante porque estábamos saliendo apenas del Frente Nacional y nadie convocaba a nadie. Es decir, había una apatía generalizada y la actitud, por ejemplo, nuestra era de abstenerse. Él también llama a la abstención. Y bueno, yo creo que él se inmoló de una manera por su, yo creo que por su idealismo, por su ingenuidad también, por su transparencia, por su compromiso cristiano llevado. Es decir, era un nivel muy parecido a lo que estaba pasando en ese momento simultáneamente con Luther King en Estados Unidos y en el movimiento de los derechos, ¿no? Yo no fui militante de ninguno de los movimientos de ese momento, aunque yo pertenecía a las personas que estaban muy ilusionadas con la Revolución Cubana, pensaba que no había más forma que la lucha armada para transformar y solucionar los problemas de Colombia, pero la militancia era muy complicada porque había mucho dogmatismo y mucho fundamentalismo en los distintos grupos. Y me acerqué al Consejo y empecé a trabajar en el Consejo, en lo que fuera, a estar con ellos todo el tiempo. Y así me fui metiendo en la política, que yo no entendía mucho. Yo venía de Cúcuta, de una ciudad de provincia, pues niñita de Cúcuta. Mi papá, auditor de la Colombia Petroleum Company, criada con gringos, hablando con gringos. Todo eso, todo este movimiento social y revolucionario de la nacional, me encantó, me fascinó. Así empecé por SNOT y me fui metiendo poco a poco. Era muy niña y quería entrar a una universidad donde se hiciera de todo. Entonces me metí con Santiago García a hacer teatro. Mi gran amigo de infancia y medio familiar mío era Carlos Duplá. Por Carlos Duplá conocí a los arquitectos, conocí a Luis Eduardo Torres, que era compañero de él en la residencia universitaria. Y por Luis Eduardo, pues conocí a los demás que estaban trabajando políticamente en la universidad. Así me metí. Después, al conocer ya a Julio y a conocer a Camilo, empecé realmente a estar muy interesada en todo lo que hacían. Cuando empezaron a hablar del Ejército de Liberación, del movimiento de Camilo ya realmente, de las giras políticas. Yo inclusive estuve en algunas giras con él. En Cúcuta estuve con él, por ejemplo. Los Llanos también. Pero todo fue muy rápido. Por eso digo que esta militancia fue un torbellino. Eso empezó, el Frente Unido, el primer número se sacó en agosto. Se empezó en el año 65. En agosto del 65. Y en el Frente Unido y toda esta oficina que se abrió para elaborar este periódico con Israel Argon y compañía, se hizo en junio, finales de junio. Y yo me fui el 30 de agosto, me fui a Polonia. Me fui porque, bueno, yo estaba corriente por junio. Cortés que yo así me empecé a asistir a todas las reuniones, a casi todas las reuniones, en la casa de Camilo y con Isabelita. Conocí muy bien a Gidney. Inclusive mi despedida para Polonia me la hicieron en su casa. Hay una reseña ahí en un semanario, en una revistica que sacó El Espectador, que escribió Darío Botero Uribe, hablando de la fiesta de despedida de Rosa Estela, pero entre otras cosas. Fue allá y cuando mi viaje se decidió, por varias razones, razones personales, problemas con mi familia, primero. Segundo, problemas políticos, porque había que pensar en los colaboradores más cercanos de Camilo qué íbamos a hacer. Ya se sabía que Camilo estaba en el DNI. Sabía que Julio también, inclusive conocía a Manuel Martínez, que fue muy, por causa de Manuel Martínez, consiguieron, encontró en el DAS unos documentos importantísimos donde estaba claro que Camilo ya estaba dentro del DNI. Y entonces la situación era peligrosa para todos los que, o sea, había que tomar decisiones. Se iban con Camilo o se quedaban en el Frente Unido y pasaban la clandestinidad en cualquier momento o entonces nos íbamos. Y en eso, yo te, con el fervor de esos años, yo también, ¿por qué no? Me voy. Y fue, inclusive Camilo que me dijo, me dijo, no, mira, tú no puedes, tú no puedes irte al monte. Primero necesitas estar formándote y todo. Tú crees que con esas botas de cabritilla de las 60, me decía, así me dijo, pero a las 60 vas a poder caminar en el monte. No, tú no puedes, tenemos que pensar entonces en qué otra cosa quieres tú, a dónde quieres ir, tenemos posibilidades de becas con esto, bueno, varias cosas. Y entonces, como que en grupo se decidió que yo me fuera. ¿Y a dónde? A Polonia. Yo diría que no hubo tiempo para una gran militancia en el Frente Unido, en mi caso. Fue un movimiento muy corto y es más bien, yo lo diría como una, es una pasión. Duró muy poco tiempo y una gran colaboración de gente que ahora se dice militante del Frente Unido, pero en realidad era un grupo que quería colaborar con ese lidero que había de ideas y de acciones en esa época. Entonces yo me acerqué a Camilo por medio de unos amigos, amigos de la Facultad de Arquitectura, de Psicología, de Medicina inclusive, entonces por medio de un gran amigo mío que era Julio César Cortés, él fue el que me presentó a Camilo y quise conocerlo y empecé a ir a las misas que él oficiaba en la universidad. No era muy católica, yo ya estaba muy distante de la iglesia, pero justamente eso me atraía, que yo fuera una persona tan distinta y que las misas fueran tan distintas, eso me gustó muchísimo. ¿Cómo eran las misas? Pues lo que no era tanto la misa en sí, sino los sermones que eran, decían que no eran sermones, eran charlas. Entonces era un cura distinto que hablaba, que uno entendía muy bien lo que decía. Y además que era muy abierto, recibía, pues Julio César era un tipo ateo, casi todos los amigos míos de esa época no iban a la iglesia, o se declaraban ateos. Y eran muy amigos de él, después de las misas o en cualquier momento que uno se encontraba, se ponía a hablar con él y a charlar de una cosa y de otra, y de Cuba, de la revolución, de lo que estaba pasando. No tenía ninguna discriminación religiosa. Y eso me atrajo muchísimo. ¿Quiénes conformaban el círculo más cercano a Camino? Las más cercanas eran Jaime, Jaime Arenas, Julio, Guilmi, Julio Cortés, Guilmi Olimiari. Ese no, no sé. Guilmi es una belga, bueno, francesa, pero que él conoció en Bélgica. ¿Cómo dicen de Córsega? ¿Cómo? De Córsega. Dicen que es de Córsega, pero yo no la... Yo conocía a Guitemí, Guitemí, es Margarita, pero le decían Guitemí, era una reducción del nombre Margarita. Ella, dicen que nació en Córsega, pero yo creo que era francesa, pues, de la familia, familia era en Versalles. Ella había en la familia... En la guerra de Argenia. Sí, ya fue militante, fue militante a favor de la guerra de Argenia y la liberación, sí. Fue militante. Y la familia vivía en Versalles y toda la vida vivía allí, y allí terminó, allí murió Guilmi hace unos años, hace pocos años murió en Versalles. Entonces, pero ella conoció a Camilo en Bélgica. Y ella estaba en Lobaina, y ella estaba en Lobaina con el grupo de padres obreros. ¿Tú eras obreros? Con el que trabajaba Camilo. Y Guitemí vivía en el caso de Isabelita, de Camilo, y era su íntima colaboradora. Ella era muy activa, muy luchadora. Nunca vi gran diferencia de edad. Inclusive con Camilo, yo nunca lo vi mucho mayor que nosotros. Casaba a los amigos de uno que no eran católicos. Asistía a las reuniones después del matrimonio. En fin, era una cosa distinta. Que fue lo que me atrajo para empezar a oír sus ideas y a entender ese entusiasmo de él por las ideas políticas. Inclusive, yo creo que hoy en día, si resultara, si surgiera Camilo hoy en día, tal como lo conocimos nosotros, yo creo que los jóvenes, a pesar de ser tan distintos hoy en su universidad, de todas maneras estarían impactados con una persona así. El principal, diría yo, del movimiento era Jaime Arenas, muy politizado. Muy politizado, no solamente en teoría, sino en la práctica también. Era un líder, de verdad, un líder estudiantil importantísimo. Y él ya estaba vinculado con el E.N. antes que Camilo. Y se empezó a hablar de la importancia que tomaba Camilo y hubo que ampliar, la importancia había que sacarla de Bogotá. Y se empezaron a aceptar las invitaciones que venían de los sindicatos de otras ciudades. Y al ver semejante recepción era impresionante. Yo asistía a varias, a los llanos increíbles, la gente, inclusive el Río Negro, Antioquia. Y en un pueblito, Granada, ¿qué fue? Granada, en los llanos. En Metas, Granada. Que el cura, sí, tocaba las campanas y el cura mandaba a tocar las campanas para que el micrófono tapara la voz de Camilo. ¿Para que el micrófono tapara la voz de Camilo? Tapara la voz de Camilo, no sé, oye, era lo que él decía. Y se hablaba de excomunión en dos ocasiones que yo estuve. Se hablaba de excomulgar a la gente que asistiera y entre más hablaban de excomulgar, la gente del pueblo venía acercándose a la plaza. Es una cosa apoteósica. Inclusive en Cúcuta, que es una ciudad tan rara, tan distinta, tan muy, muy, por el problema con Venezuela y todo, y de frontera. Pero donde había un gran sindicato petrolero, yo asistía a esa reunión con el sindicato y eso fue impresionante. La gente estaba como lista a cogerle el arma, así él decía. De verdad, él creyó en ese entusiasmo, él creyó que era así, que había que hacer las revoluciones rápido y que eso era la vuelta de la esquina. Si uno hubiera estado en esas, cuando la gente que estaba en esas reuniones, si de verdad uno pensaba que sí. Es verdad, es decir, esta gente camina detrás de Camilo y es capaz de hacer cualquier cosa. Me enviaron unas revistas, unas revistas que se llamaban Sucesos, que fueron tres revistas que hizo, ¿cómo se llama el editor? Este mexicano, un mexicano, sacó tres revistas con montones, ustedes no lo conocen, con montones de fotos de Camilo y de Lene en el monte. Muy bien hechas las revistas y muchísimas fotos. Y en esas revistas yo ya me di cuenta, es que no las encuentro, yo creo que se me perdieron en tantos mudazos que he hecho. Pero yo me di cuenta, personalmente, me di cuenta al ver las fotos, que la pose y la importancia que tomaban Fabio Vázquez y sus compañeros, era demasiada y relegaba a otro lugar a los intelectuales que nosotros conocíamos y que se había ido a la guerrilla, como eran Hermías, como era Julio, como era Jaime Arenas. Me pareció muy militar la cuestión, ¿no?, en esa época. Y fue una intuición que confirmé con el paso del tiempo. ¿Verdad? Pero en las fotos, uno ve las fotos y es impresionante, la pose de Fabio Vázquez, era un cowboy, era un cowboy, era un sombrero, pues a mí no me gustó nunca, a pesar de que en esa época todavía recibía mi correo hablando muy bien del grupo. Y yo creo que, de todas maneras, pues la división era que los muchachos de la nacional querían hacer un trabajo político realmente de fondo, creando unas bases campesinas politizadas, concientizadas y por las buenas. Y ya en el monte las cosas no eran por las buenas, sino que había que reclutar y tomar las armas. Y como le dijeron a Camilo desde el principio, es decir, no, tú lo vas a matar, no, aquí toca. Entonces yo creo que ahí vino la gran diferencia entre los intelectuales y idealistas que pensábamos que si todo el mundo está de acuerdo lo íbamos a lograr. Y entre nosotros que están viviendo allá en el monte con todas las dificultades y que saben que por las buenas no se logra nada. Es una gran frustración que llevamos, que seguimos llevando. Pero yo pienso que a él hubiera pasado lo mismo que a Julio César y todo eso de base. Yo creo que con el tiempo, por un lado, cuando uno habla de la muerte de Camilo, yo pienso que él actuó. Yo entiendo el comportamiento de Camilo, lo entiendo perfectamente, porque eso era lo que admirábamos, por lo menos yo admiraba. Era consecuente con sus ideas. Y él era un pastor de la iglesia y fue un guerrillero raso en la guerrilla. Y eso era lo que él quería. Y él lo mataron ese día, pero lo hubieran podido matar antes o en cualquier combate, porque no era un tipo bien formado físicamente. En la biografía de Broder está que Fabio Vázquez le dijo que no fuera a esa... Que lo iban a... Que no fuera porque no tenía la formación todavía, ya estaba muy reciente su llegada a la guerrilla. Y él no quiso. Él dijo, no, yo, si todos los guerrilleros se ganan su fusil en combate, yo quiero ganarme el fusil en combate. Eso lo digo yo, fue una persona consecuente. Él no dejó que se le hiciera un privilegio. Sí, ¿verdad? Pero así era él. Eso lo definía también. Él fue consecuente y luego, de todas maneras, si no lo hubieran matado ahí, lo hubieran matado en la ciudad. Y para él hubiera sido peor, hubiera sido mucho peor, que lo hubieran matado en la ciudad. Él murió con sus ideas y en el monte, como él pensaba, en la lucha armada, es por las malas que vamos a lograr esto, y no es por las malas. Pero es una gran tristeza, pues, tanta gente como él, que lo siguieron, tanta gente tan interesante, tan honesta, tan luchadora, y se perdieron, ¿no?